La idea es sacar adelante el proyecto, sacar adelante la transformación. Y tenemos que apurarnos porque ya nos quedan dos años. Claro que sí, en menos de cuatro años hemos hecho bastante, aún con la pandemia. Pero en estos dos años, agárrense, porque vamos a hacer mucho más. ¿Cuatro T recargados? Sí, ya, este, que les decía yo de qué. Así como hablan los conductores de rayos, ¿no? ¿Cómo? De corrido. Yo no hablo de corrido. Y necesito un acelerador. En algunos programas me ponen el acelerador porque llevo mucho tiempo. Les quito mucho tiempo. Entonces me ponen el acelerador y agarrarlo. Así le quiero quitar, ¿cómo se le llamaría? Bajarle. Retardador. Para que no hablen tan rápido. Porque se desgañitan contra nosotros. Mario Delgado decía que el 12 de junio, o sea, es decir, ya en unos cuantos días, arranca Morena el proceso para elegir a su candidato presidencial. Yo creo que es parte del cambio. Que no haya tapado, se pueda transparentar todo y que es el pueblo el que elija a los candidatos. Todavía gente cercana a nosotros no lo creen. Están esperando una señal. Pues se van a quedar sentados. Va a ser la encuesta. Esa es mi propuesta. Y está en los estatutos del partido al que pertenezco. Entonces se hace la encuesta y se ve quién es quién. Y tienen que resolver nada más que haya dos etapas. Porque seguramente la primera encuesta va a ser de 10, de 15. Y el que gane, ese es al que voy a apoyar. Claro, no voy a ir a hacer campaña. No lo voy a apoyar. Es decir, este es el candidato que yo voy a apoyar. O la cantidad. Hablando también con toda claridad. Si se abre, se mete la mafia. Va a la encuesta. ¿Quién te gustaría? ¿Lo conoces? Sí, no. ¿Estás acercando a la gente? Sí, no. ¿Es honesto? Sí, no. ¿Te gustaría que fuese el candidato de este partido a la presidencia? Sí, no. ¿Votarías por él? Sí, no. Son como 20 preguntas. ¿Se sabe? Entonces, vámonos. Una primera etapa. Y luego quedan ya los más cercanos. Y el que quede. Pensando en la transformación. Que es pensar en el pueblo. Que es pensar en la patria. En México. Y ya. Esa es la mejor fórmula.